El fútbol femenino tuvo su fiesta en cancha de Guaraní Antonio Franco con el segundo partido de la final provincial entre Guaraní y Atlético Beberá para definir qué equipo femenino representará la tierra colorada en la próxima estancia a nivel regional. Guaraní había ganado el primer partido de novedad 2 a 1 y llegaba con ventaje jugando en condición de local y el trámite se le presentó favorable pero no supo aprovechar esta circunstancia. Algunas chances al comienzo y después llegan los goles. A los 21 minutos la apertura del marcador para Guaraní Antonio Franco a través de una muy buena definición de Antonella Cancelarich que ponía al equipo dirigido por Ariel Abaca y Sebastián Flores al frente en el marcador y con un global de 3 a 1 a favor pero Beberá va a apelar a su experiencia y a los 35 minutos va a llegar al empate a través de la ejecución de un córner y un rechazo que va a quedar corto y aparecerá Carla Zubilevix para meter un sablazo a la pelota va a pegar en el travesaño y se va a meter adentro del arco. El partido estaba 1 a 1 resultado que seguía favoreciendo a Guaraní para pasar a la próxima instancia y lo va a sufrir Atlético Verá porque se va a quedar durante el desarrollo del partido con 2 jugadoras menos. La expulsión de su arquera titular y después en el desarrollo del juego más adelante la número 10. Pero Guaraní no supo aprovechar esta circunstancia y desperdició algunas chances como para poder marcar diferencia en el resultado con 2 jugadores menos. Y entonces cuando no lo aprovechó apareció Atlético Verá para definir el partido a su favor. A los 35 minutos de la segunda etapa va a aparecer la número 7 Melina Núñez. Es una habilitación que llega, solitaria presencia de la jugadora vereña para vencer a la arquera de Guaraní Antonio Franco y desatar el festejo de la gente vereña presente en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Se ponían 2 a 1 con 2 jugadoras menos y con este resultado iban a la definición desde el punto del penal que en realidad fue lo que ocurrió porque el árbitro del partido marcó el final y llegó el momento de ir a la definición por penales en este choque entre Guaraní Antonio Franco y Atlético Verá. Y en la definición desde el punto del penal nos metemos, arranca la definición con la ejecución de las chicas obereñas Melina Núñez que va a rematar la respuesta de la arquera de Guaraní Antonio Franco conteniendo el remate. Pero el juez de línea indica que se adelantó y se dispuso la nueva ejecución, la nueva chance para Melina Núñez que va a convertir el primer penal para Atlético Verá. A su turno para Guaraní Antonio Franco, Emilia Balbuena no va a tener inconvenientes, va a convertir y va a poner la serie 1 a 1. No, Fabiola Krebskowski, la experimentada jugadora de Atlético Verá va a ejecutar el suyo y lo va a tirar por un costado de uno de los postes errando el suyo y desperdiciando un penal para Atlético Verá. Aparecerá Macarena Rodríguez, la número 10 de Guaraní Antonio Franco para sacar ventaja de esta circunstancia, convertir su penal y poner a Guaraní Antonio Franco arriba en las series. Turno para el tercer penal del Atlético Verá, con la ejecución de Mariana Márquez, va a convertir el penal para seguir llevando cerca a Atlético Verá en la definición. Antonella Cancelarich va a encargarse del tercer penal para Guaraní Antonio Franco y otra vez vendrá una definición dobles. En la primera ejecución ataja la arquera de Atlético Verá, la arquera suplente que había entrado por la expulsión de la titular, pero el árbitro indicó nueva ejecución y Antonella Cancelarich en este caso no va a fañal, va a convertir para nuevamente poner 3 a 2 en la ventaja parcial para Guaraní Antonio Franco. Cuarto penal para Atlético Verá, Melina Fontana se va a encargar de ejecutarlo sin inconvenientes para convertir el gol. Cuarto penal para Guaraní Antonio Franco a través de la ejecución de Celeste Verón, también va a convertir, acercando a Guaraní Antonio Franco a la posibilidad de la clasificación. Quinta definición para el equipo de Atlético Verá, la número 4 Amelia Loman va a ejecutar para el equipo vereño y va a convertir el penal para Atlético Verá, obligando a la jugadora de Guaraní a convertir el suyo para decidir la serie a favor del equipo de Posadas. Pero Emilce Ramírez va a tirar su remate por arriba del travesaño y va a dejar vivo a Atlético Verá y esta circunstancia el equipo vereño lo va a aprovechar. Serie de a 1, la ejecución de Vanina Sosa para Atlético Verá, convirtiendo el suyo y obligando a Guaraní a convertir el que iba a ejecutar, Karina Da Silva, que remató y la respuesta de la arquera para quedarse con el balón y descretar la clasificación a la etapa regional en el fútbol femenino misionero. Atlético Verá por penales dejó afuera a Guaraní Antonio Franco y desató el festejo. Escuchamos a las protagonistas de ambos equipos que nos dieron su testimonio cuando terminó el encuentro. Demostramos con nuestro esfuerzo de toda la semana, de los entrenamientos, con todas las chicas para venir acá y demostrar que nosotros sí podemos, con jugadoras menos, gracias a los entrenamientos y a nuestros profes que están ahí apoyándonos, se nos dio por amor al club y aguanta verá. Bueno, ahora van a trascender la provincia representando a Misiones. Exactamente, yo creo que se fijó para el 5 y el 6 de noviembre a Chaco. Este equipo se caracteriza por eso, por jugar con el corazón. Creo que tuvimos todo en contra, la hinchada, no juega con tu gente, es algo que te lastima, pero creo que se ganó con el corazón, como dijimos, con dos jugadoras menos, ganar un partido de uno y ganarlo por penales es algo increíble. Y esto es lo que está para Atlético Verá, no es cierto, las decanas están para esto, para seguir ganando. Ganamos millones de cosas y queremos seguir ganando, nosotros no nos cansamos de ganar, eso es lo importante. Ahora llevarán la bandera de Misiones trascendiendo la provincia. Sí, obviamente, ahora vamos a defender Misiones como siempre, con el pecho, sacando pecho, jugando como jugamos siempre, como somos las decanas nosotros y jugando siempre por esta camiseta, dejando todo. Bueno, Maca se le escapó, tenían dos de más, pero no pudieron, ¿no? Sí, como se dio el partido, es increíble, como te digo, esto es fútbol, puede pasar y lastimosamente nos pasó, ahora hay que levantar cabeza, el jueves tenemos una final acá por el torneo y hay que seguir. Bueno, esto es experiencia, ¿no? Porque jugaron contra un equipo que tiene más trayectoria, o verás mucho más que están jugando. Sí, la verdad que sí, por ahí lo que nos faltó fue la definición, allá arriba tuvimos muchas oportunidades, no se nos dio, y es fútbol, si no lo haces, te hacen, así que está bien. Bueno, felicitaciones, disfrutarlo, ¿no? Te tocó entrar en un momento muy difícil. No, sí, bastante complicado, con los nervios, porque es la primera vez que participo también en un torneo importante de esta manera, y ser la figura en los penales fue para mí inmensamente maravilloso, tiemblo de la emoción, no lo puedo creer. Bueno, estuvieron tranquilas, porque tenían dos jugadoras menos, pero igualmente mantenieron la calma, ¿no? Sí, tratamos de mantener la calma y de mantener el juego tranquilo, de controlar pelota, más que nada, y tratar de llegar a definir, para por lo menos llegar a los penales. ¿Sensaciones cuando atajaste el definitivo? No sé, unas ganas de llorar inmensamente, no creerlo, porque realmente no me esperaba entrar en juego hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!